Somos los artistas y lo invitamos a plantar con nosotros un millón de especies nativas junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El árbol es como un pueblo, el desarraigo lo acaba. Hay que sembrar mil semillas de cada especie arrancada. Capítulo 1. El huayno y el árbol. Letra y música de Antonio Tarragorros. Artistas invitados Jaime Torres, Peteco Carabajal, Kuti Carabajal. Año 1995. El árbol es enfilada mismo, donde la muerte me espera. Música vertigo amado, dame un espejo y memoria, que me devuelva sin trampas esto que soy por historia. Como el árbol soy, vida rumbo al sol y sembrando soy mi corazón. Como el árbol soy, vida rumbo al sol y sembrando soy mi corazón. Música. El árbol es como un pueblo y el desarraigo lo acaba. Hay que sembrar mil semillas de cada especie arrancada. Vuela en el aire y la doña, lleva la historia del suelo. Vuelo y arraigo es el hombre, desde la tierra hasta el cielo. Como dice Jaime Torres, el huayno es vigente en Perú, Bolivia y en el noroeste argentino con algunas variantes de sus características, aun cuando es un ritmo de frontera o por eso mismo afirma la libertad de unión que los pueblos nuestros y su música proponen. Canta la copla en el viento, justificando su vuelo, como la flor cuando aroma, lleva la sangre del suelo. Hay del que niegue el pasado, anima en pena su canto, anda sin ser por el mundo, frío y reseco su llanto. Música. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. Música. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón. Música. El árbol es como un rezo, una plegaria encendida, desde lo eterno del indio, desde mi tierra querida. Música. 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 Nuestro seibo, eritrina, crista gali, nuestra flor nacional. Música. reducen la amplitud térmica entre un 25 y un 30%. Somos los artistas.